de este grave accidente que hasta ahora deja el reporte de 7 fallecidos y al menos 18 heridos. Reiteramos, se trata de un accidente que se ha registrado esta madrugada. El bus chocó contra la chata de un camión que llevaba carga de cemento, de acuerdo a los reportes que han hecho conocer la unidad de bomberos y la policía que está trabajando en la zona. La parte delantera del bus ha quedado destrozada totalmente, como estamos viendo en imágenes. Hubo una persona atrapada entre los fierros que fue rescatada en el transcurso de los últimos minutos, con lo que se confirma que ya son 7 los fallecidos, al menos 18 heridos. Se trata de un accidente, reiteramos, registrado esta madrugada en la zona de La Pacheta. En ambos casos, el reporte que señala la policía es que el bus chocó de frente contra la chata de este transporte pesado, de este camión, que llevaba una carga de cemento. Siete fallecidos. Reiteramos, la unidad de bomberos y personal de la policía está trabajando en la zona. Este bus de la empresa Bolívar chocó contra la chata de un camión que transportaba una carga de cemento. A esta hora en la zona todavía están trabajando los miembros de la unidad de bomberos y de la policía. Tragedia.